Estoy aquí Parto de aquí, ahora entiendo nadie me puede parar Parto de aquí, llamo todos los amigos posibles Parto de aquí, sin vacilar, con miles de preguntas y miles de por qué Te pido, te pido, te pido ¿Por qué, por qué, por qué? Te pido, te pido, te pido ¿Qué haces todavía? Te pido porque Tu vida lo llevas siempre sentado Te pido, te pido, te pido El cuerpo de vivirla completamente Te pido, te pido, te pido ¿Por qué, por qué, por qué? Te pido, te pido, te pido ¿Qué haces todavía? Te pido porque Mientras el mundo está en la oscuridad Te pido, te pido, te pido Necesita de nuestra luz Baja en la calle y grita a todos tus caras de vivir Deja el sofá Como un hiperfido Que te hace prisionero en una habitación sin sabor No tenerlo para ti Todo lo que te dieron Y vida a todos No olvidar a nadie Ofrece tu amor también que no te gusta Es la vida que debemos cambiar No dejémonos engañar Idear, hacer a lo demás Corremos, corremos, corremos Hay alguien que nos espera No lo hacemos esperar Hay alguien que nos hizo llamar No lo dejemos solo No lo hacemos esperar Llegamos todos Enseguida Corriendo Te pido, te pido, te pido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te pido, te pido, te pido ¿Qué haces todavía? Te pido porque Tu vida lo llevas siempre sentado Te pido, te pido, te pido Después voy a vivirla completamente Te pido, te pido, te pido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te pido, te pido, te pido ¿Qué haces todavía? Te pido porque, mientras el mundo está en la oscuridad Te pido, te pido, te pido, y ya sé si te vale nuestra luz Corremos, corremos, bailando, cantando, danzando Bailamos, bailamos, juntos con todos estos niños Llevamos la alegría del corazón y difundimos a todos Olvidemos, cansancio y sofá La vida debe ser mi vida, la vida es alegría Te pido porque todavía estás parada ya La vida es demasiado bella para no vivirla y hacerla vivir Te pido, te pido, te pido, porque, porque, porque Te pido, te pido, te pido, que haces todavía ya Te pido porque, tu vida lo llevas siempre sentado Te pido, te pido, te pido, y ya pues puede vivirla completamente Te pido, te pido, te pido, porque, porque, porque Te pido, te pido, te pido, que haces todavía ya Te pido porque, mientras el mundo está en la oscuridad Te pido, te pido, te pido, que haces todavía ya Nuestra luna Nuestra luna